Sí, un amigo uruguayo que tal vez fue el hombre que más me ayudó en ese momento porque yo andaba pero como... ¿Se acuerdan de la Simplemente María esa que andaba mirando los edificios? Así andaba yo porque era coquito en esa época, ¿no? Era un guachito de 20 añero. Y ese hombre me llevó a conocer diferentes lugares y así nos hicimos muy amigos y después tuve la suerte también de participar en bastantes festivales tanto en el de Viña como en algunos que se hacía en provincia de Santiago. Señoras, señores, mi amigo Gervasio. Fuerte el aplauso para mí. Muchas gracias. No se moleste, por favor. No es para tanto. Después de tantos años de estar en este espectáculo yo siempre comento que no es necesario aplaudir tanto. Creo que no me merezco estos aplausos. Me merezco muchos más, ¿no es cierto? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. ¿Cuánta gente, joven? El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejó Como ayer Como se va el tiempo. Se nos va la vida. Uno sin quererlo no se da cuenta, pero realmente los años pasan, como dice la canción. Fíjese que parece que fue ayer que empecé a cantar en esto de las parambles, del espectáculo, la televisión. Te recuerdo que la primera canción que canté en mi vida, hay mucha gente que no la conoce, amigos nuestros. Era una canción de George Maharis, que decía Solo con tu imagen adorada voy Buscando en las ondas de la nada En esa época, oiga, yo me dije para mí, muchacho, haz de triunfar en la vida, vas a ir. Me fui de Montevideo, como siempre hacemos todos, nos vamos de nuestro país Justamente caí aquí en Santiago de Chile, donde me acuerdo que participé en un festival muy importante Donde yo estuve en primer lugar con un tema de Samba de la Zafata, me miras, una niña que volaba muy alto Tan alto volada con esa cola... Bueno, pero es tiempo pasado, digamos Ya pasó eso Me fui a Buenos Aires, tal como lo dijo Coquito Estuvimos allá mucho tiempo Con los náufragos Seguramente ustedes recordarán las canciones que cantábamos Te creo bailar, De boliche en boliche, Zapatos rotos, Dima linda chiquilina Y posteriormente, me fui enterando que era lo que pasaba en Chile, en materia musical Recuerdo una de las canciones que también se conocieron en Buenos Aires Que era una canción que cantaba un gran amigo mío, Julio Segers Qué rico sería esta noche recordar esa canción Hoy que la pradera va cambiando de color Que una silueta se despierta bajo el sol Que va, que viene o se detiene Qué sé yo Dice el coro Son cuatro jinetes Cuatro jinete Cuatro caminos que la llevan hacia el mar Cuatro estaciones Cuatro estaciones las que debe atravesar Para regresar al lugar del fruto que duras de encontrar Y hoy que el baronero ya se fue a la bandera no lo sé Y el marinero un día de enero Qué rica época ¿Qué era hacer? Les voy a pedir un aplauso muy grande para mis músicos, ¿está bien? Están atras en la cortina Qué linda época, maravillosa Y con los náufragos, bueno, todo eso, ustedes saben, ya se acuerdan Pero en una época muy linda Inclusive cuando volví a Chile Volví en el año 82, al final del 82 Me presento, me acuerdo, al Festival de Viña Mando un tema Allá por noviembre del 82 Clasificamos con aquella canción que ustedes se acuerdan Y el tiempo pasa, como lo digo El tiempo pasa Nos vamos poniendo hijos Y al amor lo reflejo Después vienen los hijos Uno no se da cuenta, también van creciendo Y allá por junio, julio del 85 Le hice una canción A mi niña Es que los padres en realidad nunca entendemos O nos cuesta Darnos cuenta de que los hijos en algún momento se van Hoy he encontrado a mi niña Escribiendo en un papel Y me enteré que sus sueños Volaban junto con él Y cada verso tenía Melancolía Yo quiero tener una casita Pequeña y bonita Para vivir con él Aunque él tenga diecisiete Y yo casi dieciséis El tiempo pasa El tiempo pasa Y nos vamos poniendo hijos Y así sucede que uno En algún momento Se le ocurre hacer una canción Para el padre Casi sin darse cuenta Todos tenemos un papá Como decía un gran amigo mío A veces aunque el papá no esté Siempre nos va a estar ayudando Porque esa es la labor del padre Para ayudar al hijo Aunque no está en la tierra Ojalá que cuando mires a tu alrededor No notes Que la vida se te fue Que a la hora de tu hora No me dejen ver El paso de los años en tu piel Y ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo Hasta que me enteré Por tu carta Que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana Y esta vez también No te culpes Yo he tomado el mismo tren Y ojalá que donde vayas Estés bien Por la puerta que te toque Pero sabré Que más que tú Con la pala y un sombrero Anda a tierra Sin arado y sin tractor Quién más que tú Trabaja en años nuevos Quién más que tú Merece el cielo Para hacer tránsito entero Y ojalá que cuando mires A tu alrededor Simplemente Te presenten a Gardel Que el Señor te dé su mano Y a través de él Te enteres Que tus nietos crecen bien Y ojalá que en el momento En el momento del adiós No recuerdes como te recuerdo yo Quién más que tú Con la pala y un sombrero Abre la tierra Sin arado y sin tractor Quién más que tú Trabaja en años nuevos Quién más que tú Merece el cielo Para sembrarlo entero Quién más que tú Con una pala y un sombrero Sin más riqueza Que una bicicleta al sol Quién más que tú Quién más que tú Que siempre fuiste Que siempre fuiste un viejo bueno Quién más que tú Merece el cielo Para sembrarlo entero Quién más que tú Con una pala y un sombrero En serio A mí me gustó mucho esa canción Y es verdad lo que Te estaba escuchando Es verdad todo lo que dijiste Fíjate que Incluso hasta los chistes Salen De todas estas cuestiones sentidas Hablabas cómo van creciendo Los hijos Y me pasa igual Porque uno empieza a ponerse viejo Y eso es una realidad Se le empiezan a caer los pelos Donde nunca se le habían caído Se empiezan a salir pelos Donde nunca le habían salido Y empieza uno a cambiar La encía Que se le empiezan a secar Los hijos a crecer Y piensan de forma tan distinta Al otro día Yo le hice un regalo a mi mujer Era un abrigo en piel Que había luchado toda la vida Por conseguirlo Dejó de luchar y lo tuvo Y... Ah, ya Y mi hijo mayor Que hoy día tiene 10 años La queda mirando Y le dice ¿Cuánto habrá sufrido Ese pobre animal Para que lo puedas llevar puesto? Y ella que es muy desenchufada La queda mirando Le dijo Mira, última vez que te permito Que hable así de tu padre Bueno Chiquillos Sigamos la fiesta Porque ahora viene El gran baile Con el grupo Que hicieron de San Chambán Pero a la chile Gracias compadres Bienvenido Por ahora Tengamos la oportunidad De este nuevo A ver con la pared Y le voy a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!